Amiguitos, sean primeras en este nuevo video de la C3 de Reyes En el día de hoy me encuentro con mi tío Julio, saludos Y es que el día de hoy paseamos por un lugar en el cual logramos conseguir un ramen el más picante que había Y ya lo tenemos al frente nuestro, y vean Les voy a poner un clip de como estaba quedando al momento de freír lo que sería Eh, en ramen, así que les dejo el clip acá Vean lo que es esto, o sea, cuando no le habíamos echado lo que sería lo rojo del picante No se lo habíamos echado, y no se veía así rojo el caldo, pero ya lo echamos, no No sale como entran, siempre dicen ¿Va a ser un plato? Ahí en el mismo, oye, hay que comerlo Este va a ser nuestro cómplice de video del día de hoy con el que vamos a probar el ramen Mi tío Tío, pero no sea así, pues vamos a probarlo, vamos a probarlo ¿Yo primero? ¿Yo primero? ¿Yo primero? ¡Claro! ¡Ay! 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 ¿Qué más? Se ve que quema harto Tienes que tomar el caldito en el que pica ¿Eh? No, también se junta con el... A ver, déjelo todo en una cucharada de caldo Le metí la lengüita ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no Todavía me queda el sabor de costilla y de mi lengua ¿Ya probaste? Probí Ah, el calito, el calito, el calito es sometido A ver, pudo el calito Me puse en traija Chípica Oigan, es cierto que la leche pasa picante Acabo de tomar leche sin azúcar ¿Está buena? Sí pica, pero Parece que no tiene sal Ah, no, es que probé el calito y lo tomé de una Y me picó en la garganta Sí pica Pero está rico, un poquito de sal y queda ¿Lo traemos, eh? Ay, no Ay, no, es que ya no quiero A ver, pica bastante En especial cuando tomé de calito me picó en la garganta Estoy quesudo, no se nota, pero yo siento que estoy quesudo Vamos a poner calificación, yo le pongo 9.5 de 10 ¿Qué está, tío? ¿De qué? ¿Picante o de sabor? De sabor y picante 9 también A ver, yo le puse 9.5 porque le falta sal Sí, falta sal Me hecha mucha agua Es un huevito y queda Y luego se pone el rojo Bueno, esto fue todo con el video de hoy Espero que les haya gustado Si pueden seguir, suele que suscríbanse Nos vemos en el próximo video Más retos extremos Comenten qué quieren que probemos Llegamente mi tío y yo Así que Mi costa se me cubre, sabe Así que Nos vemos en el próximo video Voy